Hola, buenas tardes. Soy Javier Bat, de Hotel Perú News, y estoy haciendo la videoentrevista, en este caso, con el señor Arturo García Rosa, fundador y presidente de SAIC. Buenas tardes, señor García. Buenas tardes, Javier. Un gusto saludarlo y un gusto estar compartiendo contigo y con tu audiencia este tiempo que nos vamos a tomar para conversar un poco sobre el panorama del turismo en la región. Sí, como comentábamos, cuando los contacté, el objetivo de esta videoentrevista es que ustedes, como empresa que organiza su conferencia a nivel todo lo que es Latinoamérica y el Caribe, nos puedan dar esa visión de cómo está, de una parte también de desarrollos hoteleros, los inversionistas, ¿no? Creemos que ustedes están muy bien asentados y son dados a nivel de los distintos países. Entonces, bueno, pues es un poco el motivo de invitarle a ustedes y le quiero agradecer, aunque todavía no nos conocíamos, pues rápidamente nos han respondido para poder dar esta entrevista. Por favor, los agradecidos y el agradecido en persona soy yo y nosotros, como desde SAIC, muy agradecidos por esta oportunidad de compartir un rato con ustedes. Muy bien. Estamos ya en vivo, tanto en nuestra página de Hotel Perú News como en el canal de YouTube. Hemos dado, digamos, un poco estos dos minutos de cortesía y dado que esta videoentrevista va a quedar grabada, vamos a comenzar ya con las personas que pueden estar conectados. La primera pregunta es un poco que nos cuente, que nos pongo la situación de qué es SAIC, cómo interactúan con los hoteleros e inversionistas en Latinoamérica, ¿no? Bueno, SAIC es una pregunta que vincula a la comunidad de negocios de hoteles y turismo en la región, en Latinoamérica y el Caribe. Nosotros nos gusta decir que es una herramienta, en realidad es una herramienta que permite la vinculación entre todos aquellos que están en el negocio y los que quieren entrar. básicamente enfocada a las inversiones, tanto nuevas inversiones como reconversiones, mejoras y demás. Nosotros hace muchos años que estamos en la industria, personalmente tengo 40 años en la industria y como grupo profesional tenemos 25 años trabajando en esto y los últimos 15 enfocados a desarrollar, bueno, SAIC y esa plataforma que vincula a inversores con quienes tienen los proyectos, ideas, terrenos, y que logra, esa plataforma permite la interacción para terminar de cerrar nuevos negocios. Vincula a jugadores que ya se conocen, con jugadores que no se conocen, a grandes jugadores internacionales con jugadores pequeños. Y bueno, con el paso del tiempo y después de 14 ediciones, este año tiene planteado SAIC la 15 edición, la comunidad de negocios lo ha tomado como la herramienta para permitir y facilitar estos encuentros y las nuevas inversiones. Básicamente, eso es una herramienta que vincula a las partes que hacen posible el desarrollo del turismo en Latinoamérica y el Caribe. Y principalmente, digamos, esa forma de conexión lo han ido realizando a través de conferencias internacionales, ¿correcto? En distintos países. Correcto. Nosotros, bastantes años atrás, ya hace poco más de 20 años, estuvimos siempre asistiendo con consultoría en el desarrollo. Y yo personalmente asistí a conferencias de este tipo, que se desarrollan básicamente en grandes regiones. Estados Unidos, Nueva York, una del lado oeste en Nueva York y otra del lado oeste en Los Ángeles, en Europa, en Berlín, en Medio Oriente, en Dubái y en Asia, en Beijing. Y nosotros, esto ya hace 15 años atrás, veíamos que no existía una plataforma de este tipo en la región. Y plataformas que habían demostrado en estas regiones que eran muy exitosas. Que, es decir, eran una herramienta que vinculaba, en un par de días ponía a un montón de gente que durante el año algunos mantenían contactos, otros la mayoría no, pero los ponía todos juntos y facilitaba la presentación de oportunidades, facilitaba los contactos. Y bueno, allá por el año, cuando vino la explosión del negocio inmobiliario, los años 2006-2007, nosotros lanzamos esta plataforma con un desafío adicional con relación a las exitosas plataformas que funcionan, que yo le comentaba, en distintas regiones. Que era, nosotros creíamos que Latinoamérica y el Caribe es una región, con todo respeto por lo que ya he hecho, joven en cuanto, si la comparábamos con estos otros, con Estados Unidos, con Europa. Y que el esfuerzo era que había que tratar de poner la plataforma en diferentes ciudades, en diferentes mercados, de tal manera de acercar esos mercados a la masa de inversores y grandes jugadores del negocio. Estas otras que yo le comento, que son tradicionales, pioneras, funcionan siempre, por ejemplo, la de Estados Unidos, en Nueva York y en Los Ángeles, siempre en los mismos centros de hoteles o centros de convenciones, lo mismo en Berlín y demás. Y en cambio, Sajik se mueve en la región. Hace 15 ediciones que se mueve permanentemente de un lado al otro tratando de facilitar ese encuentro y que esa masa de jugadores que asiste a Sajik, de alguna manera, empiece a conocer un poco más la región. Algunos la conocen, la mayoría no. Entonces, este ha sido el por qué lo hicimos, cómo lo hicimos. Ya estábamos en la industria, ya conocíamos esta herramienta, la conocíamos lo que lograban y el éxito que obtenían, pero no había eso en la región. Y en todo caso, en Estados Unidos había un chapter, un capítulo dedicado a Latinoamérica, pero donde, la verdad, no había nadie de Latinoamérica. Y el secreto era poner a los jugadores de Latinoamérica en contacto con los jugadores del mundo. Y finalmente eso fue lo que logró Sajik. La verdad, sí, teníamos una experiencia, conocíamos cómo era, lo customizamos y lo almoldamos a nuestra idiosincrasia, sabiendo que además, la idiosincrasia latinoamericana no es una sola, cada uno tiene su particularidad, pero bueno, eso lo fuimos tejiendo. Nosotros recorremos toda la región permanentemente, hasta antes del COVID, por supuesto. Ahora la recorremos solo virtualmente. Seguimos estando muy en contacto con todos los actores, pero la recorremos, conocemos los jugadores, conocemos los mercados, y conocemos a los otros grandes jugadores internacionales. Y eso ha facilitado mucho que Sajik sea hoy el lugar de encuentro anual para todo lo que es inversiones en Latinoamérica y el Caribe. Sí. Dada un poco la coyuntura de inmovilidad que se ha generado, como sabemos, ustedes han lanzado Sajik In meetings, ¿no? Cuéntenos sobre esta iniciativa, a quién va dirigido, quién puede participar, cómo se pueden ver estos webinars. Sí, muchas gracias. Es muy interesante porque apenas se produce lo del aislamiento social, las cuarentenas que empiezan a replicarse en muchísimas partes del mundo, que la ola llega a nuestra región, y bueno, Perú, por ejemplo, es uno de los primeros que adopta estas actitudes. Nosotros enseguida reaccionamos con el hecho de que, bueno, esto es algo inesperado, desconocido totalmente, pero nosotros tenemos un, desde que nos iniciamos, tenemos una tarea que es unir a todos los grandes jugadores, a los pequeños jugadores, a los medianos, a los que ya están con los que no están, a los de un lado con otro, y nosotros no podemos dejar esto. Y rápidamente, en una semana, desde que la bomba explota y se acerca a nuestra región, nosotros discutimos internamente con el equipo y decidimos que teníamos que continuar siendo esa herramienta que permita la interacción entre las partes. Entonces, sin haber organizado más que nosotros, hacemos home office hace varios años, tenemos gente en diferentes partes de la región, y entonces, como tal, nos juntamos de vez en cuando, pero básicamente se trabaja en home office o en oficinas que se están por tiempo determinado. Así que conocemos el trabajo de home office ya hace muchos años, 4 o 5 años. Conocíamos herramientas como Zoom y demás, pero nunca habíamos organizado seminarios así de este tipo. Pero, bueno, de una semana para la otra decidimos que nos parecía que ese era el camino, discutimos y conversamos con algunos jugadores grandes, con aquellos que nos acompañan desde el día 1 en el emprendimiento de Sajik. Y, bueno, nos dimos ánimo para empezar esto que nosotros llamábamos construyendo colaboraciones. Estos e-meetings tienen el lema este de construir colaboraciones. Es hacer reuniones donde personajes de la industria, inclusive personajes que no son de la industria, pero que pueden ser inspiradores para ayudarnos a pasar el momento, a repensar el momento y, sobre todo, a repensar el futuro. Y entonces comenzamos con esto. Ya estamos en cuatro episodios y ahora estamos en un episodio semanal. O sea que vamos yendo ya para el quinto, el pasado mañana, el próximo miércoles. Y la idea es que por el momento es absolutamente abierto al público. No tenemos restricciones. Todos aquellos que se sientan atrapados por la temática que proponemos cada semana son bienvenidos. Yo creo que es hoy la manera que tenemos nosotros de contribuir con lo que pasa. Tratar de proveer buena información de mano de jugadores indiscutibles y provocar, inclusive, la reacción del otro lado. O sea, la reacción y la comparación. Hay veces que hay gente que está medio como perdida en lo que está pasando y cree que lo solo le pasa a él. Bueno, entender qué le pasa al otro y manejar información dura por un lado. ¿Qué está ocurriendo y qué están haciendo algunos? Tengamos en cuenta que tenemos información y personas que vienen desde el lado del Asia donde ya, digamos, el proceso, la curva está más avanzada de lo que lo tenemos nosotros. Se pueden sacar algunas conclusiones. Entonces, básicamente, SAGIC es un encuentro abierto a toda la industria con una propuesta que nosotros organizamos todas las semanas con un tema diferente, con una serie de jugadores diferentes que está abierta a la comunidad de negocios de hoteles y turismo de todo el mundo. Y la participación es gratuita, solamente hay que registrarse y a partir del próximo episodio, hasta ahora los episodios eran en español o en inglés, dependiendo de quiénes eran los invitados a la participación. Pero eso también nos parecía que era una limitación, como una restricción, básicamente una limitación para aquellos que no manejan totalmente una lengua o la otra, tanto como el inglés o como el español. Pero a partir del próximo miércoles todos los imitings van a tener traducción simultánea. El próximo, por ejemplo, va a ser conducido en inglés porque es un periodista americano, Peter Greenberg, el episodio en vivo va a ser en inglés, pero en el mismo momento uno puede optar por el canal donde va a estar la traducción simultánea de español. O sea que es permanentemente pensar en construir colaboraciones. colaboraciones, nosotros tenemos el conocimiento de la industria, tenemos el conocimiento de los jugadores, conocimiento de la problemática y seguimos haciendo eso hasta hoy, tratando de seguir siendo una herramienta útil para la industria. y cualquiera puede animarse y participar. Entra a nuestra web sagic.com y ahí lo deriva a la registración para cada uno de los imitings. Sí, aprovecharemos y a través de Otel Perú News daremos la información para que le sea más fácil. Le agradezco y creo que es una iniciativa muy interesante porque al final, igual que se habla del tema de las fake news como algo que va generando, digamos, una problemática, inseguridades y confusión, el tener información de primer nivel de grandes, como dice usted, jugadores, pues es importante también para sean inversionistas o incluso propietarios o tenerlos en la región para tener mejor un panorama. Sí, y nosotros ya recibimos el feedback del comentario de los participantes y la verdad es increíble porque la verdad que todos no solo nos agradecen, sino que nos impulsan a continuar y la verdad nosotros, digamos, nos viene muy bien, nos ayuda a templar el espíritu, pero estamos convencidos que hoy por hoy este es el camino. Ya igual estamos pensando en el futuro, después hablaremos en todo caso del tema. Claro. Ya han pasado más de 30 días desde que los primeros países en la región como Perú comenzaron con lo que es la implantación de la cuarentena y que las personas pudieran salir, bueno, progresivamente otros países se han ido sumando, ¿no? ¿Cuál es un poco su visión actual de cómo ha impactado en las inversiones hoteles en la región? Esa es la primera perspectiva. Bueno, el impacto de esta pandemia ha sido bastante dramático para todos los sectores, ¿no? Para el turismo y para el negocio de los hoteles y el turismo en general, hoteles, aviación y todo lo que tiene que ver con lo que un turista hace cuando se mueve, esos esparcimientos, convenciones, asistir a espectáculos masivos, deportes, todo eso se paralizó de un día para el otro. Y básicamente se paralizó porque es una situación inesperada, desconocida, de un virus que aparentemente sabe todo de nosotros, pero nosotros no sabemos nada o en todo caso muy poco de él. Y eso nos paralizó. ¿Qué pasa con las inversiones? Tuvieron la misma suerte. La primera situación es que la gente no sabe muy bien que hacer. Lo primero que se hizo fue que los establecimientos y servicios se paralizaron. Como tal, digamos, los hoteles en su mayoría han cerrado, las aerolíneas en su mayoría no vuelan, o si vuelan, vuelan vuelos de emergencia. todo lo que es reuniones personales están cortadas básicamente por la cuarentena y si no hay cuarentena porque la gente misma se limita. Las inversiones han corrido el mismo camino. Hoy por hoy es wait and see, esperar y ver. Esa es la reacción de hoy. Los primeros 30 días, los primeros 40 días es y vemos. Hay inversiones que están en marcha. La mayoría se están en una situación, veamos, algunas manejándola. Hoy, por ejemplo, hablaba con un inversor en la región y, bueno, ellos están están habilitados, la construcción en su ciudad está habilitada a continuar con una serie de medidas y el desarrollo hotelero que están llevando adelante, que es un hotel de lujo pequeño de 120 habitaciones, lo siguen adelante. O sea que hay algunos pero que son los menos los que las inversiones continúan. El resto están básicamente recabando información sobre todo es ¿cuándo vamos a salir de esto? ¿Qué tiempo va a tomar volver a la normalidad? ¿Y cuál va a ser la nueva normalidad? Evidentemente habrá un cambio de paradigmas. Posiblemente no todos los que nos gustaría que haya. Y esto lo digo con un poco de pena pero creo que el hombre es el único animal que comete más de una vez el mismo error y con mucha pena lo digo pero yo creo que habrá nuevos paradigmas no todos los que esperamos pero la industria va a tener que representarse entonces las inversiones van a venir porque una reunión o un restaurante en un hotel que tenía previsto las mesas una al lado del otro muy cerca y 80 personas en un espacio cuadrado la gente se animará a ir de esa manera o requerirá otras cuestiones y esas cuestiones nos llevarán a repensar el diseño la forma de plantear el servicio seguramente sí y así con cada una con cada uno de los de las cuestiones que tienen que ver con los viajes y el turismo entonces como cosa general hay un parate en la inversión sin duda en algunas regiones más que en otras todo lo que es en nuestra región de latinoamérica y el caribe el caribe está con una situación complicada porque está con una situación complicada porque básicamente básicamente en su mayoría está dirigido a un producto masivo de all inclusive y evidentemente si hay algo que seguramente tendrá que repensarse es cuál es la forma el futuro del all inclusive entonces en los últimos años el caribe era el que más estaba trayendo inversiones el negocio era donde más crecía en toda la región entonces todas las la gran masa de inversiones estaban localizadas ahí más allá de que hay inversiones en toda Sudamérica y Centroamérica pero el gran foco está ahí y ahí está todo paralizado hoy porque hay que ver cómo van a ser esos nuevos paradigmas ahí la situación es bastante compleja y cuándo va a volver a viajar ese turismo de masa ese turismo más masivo en el resto de la región hay algunas excepciones que continúan adelante son las menos pero bueno yo creo que esto es un tema de unos meses hasta que veamos de qué manera reacciona nosotros la región tiene la suerte de haber podido leer el diario de mañana con algunos días de anticipación y quiero decir con esto el virus comienza en Asia y demora un tiempo en llegar a nuestra región y bueno hemos podido ver los procesos no todos iguales pero los procesos de algunos de esos mercados y de algunos de esos países y nuestros gobiernos bueno un caso tú lo has mencionado el de Perú que reaccionó creo que de los primeros y no el primero en tomar medidas y aplicar la cuarentena y también nos sirve eso para ver las experiencias de qué pasa con el negocio del turismo en esos países donde la pandemia llegó antes que acá y yo creo que ahí es donde allá al fondo se ve una luz y es una luz de esperanza este virus esta pandemia se inicia como todos sabemos en China en China los datos de ocupación hotelera olvidémonos de los temas de medicina no sé nada salvo que voy al médico cuando me pasa algo pero los datos del negocio del turismo son los siguientes se implanta la pandemia el negocio cae a cifras de un dígito de menos de 5% de menos de 5% o sea 3% de ocupación en los hoteles básicamente mantenido por las necesidades de que esos hoteles brinden servicios sanitarios o sea que atiendan a enfermos no complicados o a gente que no se había podido relojar volver a su a su país de origen además la ocupación muy baja y ahí estuvo como 4 semanas a la quinta semana empezó a moverse un poco hoy después de casi desde que comenzó todo esto de casi 3 meses entre 12 y 14 semanas el negocio tiene una ocupación del 30% en China o sea de nada de algo del 3% hoy la ocupación hotelera en China supera el 30% quiere decir que ellos que el negocio ha vuelto claro las tarifas no son las que y las tarifas van a tardar las tarifas son bajas y tardarán un largo tiempo en recuperarse pero hay una luz y esa luz en un proceso es un proceso que ha llevado entre 12 y 16 semanas entre 3 y 4 meses será que nosotros repetiremos ese proceso bueno probablemente sí hemos comenzado hace un mes con esto y tal vez ocurra un proceso parecido posiblemente no hayamos llegado al pico de nivel de cantidad de infectados pero aparentemente por lo que se ve con la excepción de Ecuador donde la situación es complicada por lo menos la información que tenemos no es la mejor el resto las cosas están bastante bajo control si esto fuera así muy probablemente ese proceso de 3-4 meses podamos emularlo y pensar que en ese tiempo comencemos a ver esa luz de comenzar nuevamente el movimiento del negocio en nuestros mercados muy bien bueno antes de nada pedir disculpas porque he desaparecido un momentito tuve un problema técnico con la conexión eléctrica ya está todo solventado y en relación a lo que estaba comentando desde en este caso de Ecuador quería hacerle la siguiente pregunta un poco después de interactuar con los distintos hoteles inversionistas de la región que le han transmitido en cuanto a qué gobier cree que han tomado medidas a corto medio largo plazo que ayudarán a esa recuperación más rápida tanto del flujo de turistas hacia los hoteles y también de que se puedan recuperar los procesos de desarrollo de inversión bueno es una acá hay como hay como dos necesidades una es la necesidad perentoria de resolver el hoy y digamos que uno diría bueno está bien resolver el hoy pero lo que importa es cómo encaramos lo que viene pero son dos temas porque esta parálisis brutal que tiene la industria hoy y que fue de un día para el otro pone a muchos emprendimientos a muchos muchísimos en situación digamos de riesgo de subsistencia no nos olvidemos que la industria del turismo más allá de grandes hoteles de grandes compañías de grandes compañías aéreas grandes compañías hoteleras está mayoritariamente provisto por pequeños y medianos emprendedores toda esa cadena de la experiencia del turismo que brindamos independientemente si es un un país poderoso o menos poderoso es igual en los poderosos y en los menos poderosos básicamente es el negocio tiene miles de emprendedores pymes esos emprendedores pymes dependen de que todos los días puedan prestar servicio o puedan entregar el producto para que lo necesita para prestar el servicio turístico eso se cortó y ellos ya se se cortó de un día para el otro y de un día para el otro no tienen ingresos algunos tienen un grupo de personal más chico otro poco más grande y otros muchos ¿cuánto tiempo van a poder soportar mantener esa estructura sin generar ingresos? entonces la primer regla general para los gobiernos es atender cómo asisten a qué la industria hotelera la industria del turismo puede estar viva hasta que digamos aparezcan las señales de recuperación bueno el dinero no es infinito pero hay que ser imaginativo y creativo para postergar pagos de impuestos condonar pagos de impuestos generar líneas de crédito a tasas cero o más cercano a cero dar ese alivio que es una necesidad imperiosa para muchísimos para poder estar vivos el día después y lo más importante es que para poder volver a una normalidad más allá de repensarnos más allá de generar los nuevos paradigmas todos ellos pequeños grandes y medianos emprendedores que hasta hace un mes prestaban sus servicios para que la industria del turismo exista en cada uno de esos mercados son necesarios no podemos perderlos entonces los gobiernos tienen que asistir tienen que encontrar la manera para hacerlos hay muchos gobiernos que están preocupados pero nosotros hemos entrevistado a propietarios muchos están preocupados para que esas preocupaciones se se conviertan en realidades porque digamos los salarios hay que pagarlos todos los meses y porque los proveedores necesitan recibir algo para su vez pagar a su propia gente esta es una industria de mano de obra intensiva y la mano de obra es básicamente local donde está el establecimiento donde se presta el servicio entonces eso es el número uno número dos es prepararse para el futuro hay que pensar muy bien que va a haber que tener fondos disponibles para volver a promover y a promoverlo dentro del nuevo sistema de los nuevos paradigmas que ese es nuestro destino en el primer momento en cada uno de nuestros mercados recordarle a los habitantes de ese mercado que lo primero que hay que comprar es local esa es la primera reacción que podemos hacer hay que consumir localmente porque mover este aparato y que el turista vuelva nos va a llevar un tiempo va a ocurrir sí va a ocurrir tal vez más rápido de lo que los pesimistas piensan sí pero va a costar la la visión es que el turismo va a volver a moverse primero con el consumo local con el consumo doméstico después los que tengan fronteras fáciles incluyendo el cruce de países vecinos primero con ese movimiento después algo del corporativo que necesitan los negocios necesitan reactivarse y más allá de las soluciones tecnológicas el encuentro sigue va a seguir siendo necesario y este entonces habrá que disponer presupuestos importantes para promocionar el destino nuevamente pero para eso hace falta ayudar hoy para quienes son los que hacen posible ese destino turístico puedan pasar el hoy y estar presentes en el día después y finalmente comentar que digamos pensar en el día después cuando uno está tan agobiado con la realidad de hoy digamos pareciera que pensar en el día después no tiene sentido pero la realidad es que hay que pensarlo y hay que por eso hay que ayudar a los empresarios a pasar el momento porque son ellos los que los empresarios y los hombres comunes como todos nosotros los que tenemos la obligación de visionar y soñar ese futuro eso le va a dar sentido a lo que estamos haciendo hoy para pasarlo y le va a tener mucho sentido porque nos va a poder nos va a ubicar mejor en ese día después hay algunos gobiernos que se están moviendo más rápidamente en muchas cuestiones viendo la pregunta otros están dando vuelta la mayoría están muy enfocados en el tema de de la seguridad en cuanto a la salud que no es un tema menor pero hay que reclamarles digamos que quienes correspondan tengan diálogo muy fluido entre el público y el privado para buscar estas soluciones por los contactos que yo tengo con empresarios importantes de Perú sé que ese diálogo en el caso de Perú es muy bueno desde el primer día y bueno también ha sido muy buena la reacción del gobierno en cuanto a las medidas de cuarentena y demás más allá que son siempre molestas para algunas más y otros menos pero son molestas para todos cuando uno de alguna manera tiene su libertad restringida y en relación a eso que comenta esa interacción que ha tenido con los propietarios cómo han visto qué medidas se están tomando y también un poco cuál es su perspectiva de cómo van a ir esos proyectos que en un momento están paralizados si se va a ralentizar el relanzamiento tendrá un desarrollo normal cree que va a ser por países cómo ve ese futuro por países más que nada en cuanto a que los mercados que tengan mayor capacidad de reacción en cuanto a que el consumidor los vuelva a consumir rápido como comentaba antes por ejemplo el tema del Caribe es un tema de alguna complejidad pero también se repite en algunos otros lados qué están haciendo muchos propietarios bueno la mayoría la mayoría tiene cerrados sus hoteles básicamente los hoteles se cerraron hay excepciones pero son excepciones por más que sean puedan parecer unos cuantos en una ciudad son excepciones en cuanto a la masa de habitaciones que existen en toda la región eso significa que digamos hay mucho personal que no no digamos no puede no presta actividades y que digamos depende de las leyes de cada país digamos esta situación de las situaciones de paro pueden tener ciertas morigeraciones pero no todos los países la tienen y además las situaciones de paro tienen un periodo los seguros de paro tienen un periodo de protección hay que ver si eso es suficiente la realidad es que hoy los grupos empresarios más grandes que son muchos pero son los menos en función de toda la oferta instalada tienen un poco más de espalda para soportar la situación pero tampoco es infinita la el tema es por eso el tema que hablábamos recién del apoyo del gobierno porque sin apoyo del gobierno es probable que algunos establecimientos tengan que cerrar y posiblemente tengan que cerrar para siempre o hasta que alguien encuentre una oportunidad de inversión siempre sabemos lamentablemente en situaciones de estrés en situaciones de crisis digamos hay quienes se ocupan de eso y entonces por valores mucho menores a lo que realmente digamos ha costado o podría valer ese emprendimiento lo toman es una situación desgraciada para quien lo tenía antes pero son situaciones muy complejas ahora además toda esa gente que está trabajando en los hoteles y que hoy no trabaja toda esa misma cantidad va a volver a los hoteles con ocupaciones bajas es muy complejo entonces hoy tenemos hoteles prácticamente cerrados aerolíneas prácticamente no vuelan algunas para cubrir emergencias y alguna cuestión más para dar un ejemplo American Airlines American Airlines se está volando en Estados Unidos tiene un montón de frecuencias frecuencias abiertas uno puede volar ayer veíamos puede volar New York Los Ángeles no sé mañana uno busca el vuelo y lo busca el pasaje puede costar 28 dólares 35 dólares nada pero el tema es que nadie compra ese pasaje entonces la situación es muy compleja como tal digamos lo esperable es que esto se frene cuanto antes las inversiones y bueno hay inversiones depende de los mercados y depende de los grados de avance que tengan las inversiones y qué tal bien estructuradas estén financieramente esas inversiones y los bancos también deberán jugar un papel sobre todo en los mercados donde el apalancamiento es importante apalancamiento es del 50% digo apalancamiento bueno los que están en el negocio de inversión lo conocen bien es la parte que el banco aporta al desarrollo de un proyecto bueno hay que ver cómo se renegocia esto para los plazos para que pueda seguir fluyendo la inversión posiblemente como cosa general se ralentice los que están más avanzados continuarán comentaba hace un rato de un proyecto de lujo de 100 y pocas habitaciones que está caminando y tiene su fecha prevista y dice nosotros vamos a llegar igual nuevas inversiones bueno nuevas inversiones diría que nuevas inversiones en proyectos nuevos en principio eso le diría que si no se movieron más que estudios previos eso por el momento va a quedar al costado en todo caso esas inversiones ese capital posiblemente concurra a asistir a compras de proyectos en marcha que no puedan continuar en manos de quienes los tienen o en mejora de proyectos que están y que necesitan adecuarse al nuevo futuro ese es el panorama hoy estamos en el peor momento la foto de hoy es la más complicada hay que darse un par de meses para ver si esto cambia entonces porque no nos olvidemos que todo esto además más allá de los negocios está ese fuerte impacto que provocó en cada uno de nosotros esta pandemia inesperada y inmanejable y eso de alguna manera más allá de que las inversiones son inversiones impacta en la toma de decisión muy bien y dentro de esta interacción bueno del panorama que nos está compartiendo que le agradezco porque es una visión muy amplia y creo que muy acertada ¿qué medidas en su interacción con estos inversionistas considera que son importantes que puedan tomar los gobiernos ya no tanto bueno está claro que para que funcionen los hoteles las están tomando pero de cara a lo que pueden ser inversionistas o esos proyectos que comentaban están parados o que le va a costar arrancar ¿hay algún digamos como un denominador de lo que cree que se podría hacer para que esas inversiones sigan? porque al final también hay la fase de construir que también lleva mano de obra y luego de dar nuevos empleos entonces un poco ¿cuál es su visión de qué se podría hacer para apoyar a estos proyectos que estén encaminados? yo creo que lo que pasa que al gobierno no le alcanzan las manos pero como son equipos grandes los equipos que están vinculados con lo que por suerte hace muchos años ya unos cuantos años ya que en toda la región están las agencias de inversión o los equipos de inversión dentro del propio área de turismo ocupados exclusivamente así como por años y añares todo el foco estaba en promover demanda asistir a las grandes ferias promover demanda ya hace digamos en el último decenio los últimos 10 años hay una clara conciencia que así como se promociona demanda hay que promover oferta entonces y hay gente muy preparada en los distintos países que se ocupan de eso mi sugerencia es que esos equipos tienen que seguir trabajando al margen de este shock de parálisis que aparentemente hay vinculándose con los inversores que ya están y ver qué es lo que están necesitando para que la inversión no se pare más allá de que en algunos países la cuarentena llega a tal punto que digamos no se puede construir entonces está momentáneamente paralizado en otros no en otros la construcción todavía con ciertos requisitos se mantienen estar en contacto con ellos qué necesitan entender lo que necesitan de qué manera podrían morigerar algunas cuestiones razonables las cuestiones uno dice bueno el dinero por ahí los gobiernos no tienen plata para darle por supuesto no en la función tampoco tienen otras prioridades pero cobrar impuestos se pueden postergar se pueden dar exenciones por algunos años no nos olvidemos que que las nuevas inversiones van a dar trabajo durante todo el proceso y trabajo de mano de obra intensiva durante todo el proceso de la inversión nuevo trabajo cuando esas inversiones estén productivas y ahí digamos bueno se pueden cobrar todos los impuestos que correspondan la renta y demás pero asistir hoy hay que hoy hay que alentar al capital a que esté activo y para alentarlo en la situación en la que está los gobiernos tienen que ser muy creativos y entre otras cosas darse cuenta que tal vez llegó el momento de que para fomentar esas inversiones que van a ser tan necesarias para el día después bueno no cobrar impuestos postergarlos o no cobrarlos es una cuestión de decir fomento aquello que va a ser tan esencial para el día después que haya trabajo que haya nuevas actividades productivas entonces yo creo que ese es un tema clave más allá de hablar con los bancos y asistirlos para ver cómo es de morigerar tasas de morigerar plazos de dar pero el estado tiene herramientas en sus propias manos una es con los impuestos ¿cómo? no dilapidando no diciendo no, no le cobro no le cobro no, fomento nuevas inversiones fomento la creación de nuevas posibilidades de generar trabajo señores todos los gobiernos tienen esas herramientas en sus manos yo sé que el tema de la pandemia está reclamando muchos fondos pero bueno fomentar hablábamos al principio de cómo es el día después bueno hay muchas acciones una es fomentar así como hablábamos cómo fomentar para que la demanda vuelva hay que fomentar para que la inversión no pare y que nueva inversión siga viniendo muy bien bueno pues la verdad es que como decía antes nos ha dado una perspectiva muy amplia y creo me gustaría ya yendo hacia el futuro yendo hacia lo que es su conferencia anual que la tenían previsto se celebra en Panamá del 5 al 7 de octubre le comente si mantienen las fechas entendemos que las circunstancias pueden cambiar en el enfoque como estamos comentando cuál será el enfoque de este año quién puede participar y un poco también por qué para aquellas personas que no hayan asistido por qué puede merecer la pena asistir cómo es el proceso de inscripción gracias Javier y la verdad que agradezco la pregunta porque creo que tiene un gran sentido y es importante porque como nunca necesitamos juntos construir colaboraciones SAGIC 2020 está previsto para octubre 5 al 7 en la ciudad de Panamá las fechas son esas y ahí está la fecha hasta el día de hoy se mantiene y esperamos sea posible veremos si esto en definitiva será así lo que no hay ninguna duda es que SAGIC 2020 ocurrirá y diría más ocurrirá como nunca porque SAGIC como comentaba al principio es una herramienta para la que contribuye al desarrollo del negocio del turismo en la región tiene la obligación no sólo de confirmar su realización sino de facilitar una participación lo más masiva posible es el momento de estar más juntos que nunca es el momento de compartir más información que nunca es el momento de interactuar más que nunca y es nuestra obligación desde SAGIC encontrar la forma que eso ocurra idealmente en Panamá sin duda del 5 a 7 de octubre veremos cómo lo haremos pero sin duda va a ser una reunión de asistencia masiva y vamos a facilitar para que eso ocurra nosotros a través de nuestros distintos canales de comunicación permanente con el mercado mundial y con el mercado regional nuestros newsletters nuestra comunicación permanente nuestras redes sociales muy activas están todas las redes sociales de LinkedIn más profesionales hasta bueno Instagram Facebook todas están muy activas y la comunicación directa nosotros tenemos un contacto con una gran base de datos de jugadores de jugadores internacionales y esto es conexión permanente y por supuesto nuestra web que provee información permanente de donde estamos nosotros como herramienta de vinculación en este tipo de eventos de encuentro entre los distintos jugadores que hacen al desarrollo de la industria fuimos la primera herramienta que estuvo junto a la gente Sajiki Meetings fue pionero para hacer estos encuentros ese es el camino nosotros tenemos que seguir visualizando cómo sigue el futuro y no me cabe duda que lo vamos a hacer y no me cabe duda que la audiencia que nos nos manda mensajes agradeciendo los Sajiki Meetings y que nos alienta a seguir está esperando que nosotros demos la respuesta adecuada la respuesta adecuada respecto del encuentro anual es que Sajiki ocurrirá sí o sí el próximo 5 a 7 de octubre y que estoy seguro que instrumentaremos las formas para asegurar una participación masiva en un momento dado que la reconstrucción de la industria necesita de todos nosotros haremos nuestro trabajo para facilitar que eso ocurra muy bien ahora vamos a darle paso a preguntas digamos a nivel de la audiencia nos había planteado anteriormente Julia Díaz de HPG internacional latinoamericana y cómo van en relación a esta pregunta cómo van a hacer para seguir conectando el mercado latino tiene algún plan de trabajo para este año y en los próximos años cómo será Sajiki tendrá cupos limitados creo que ya en parte ha respondido en esta parte final sí creo que de alguna manera la pregunta es muy buena pero me parece que quedamos ahí comentado la verdad es que por un lado pre-coronavirus una de las cuestiones que nos ha caracterizado es la innovación Sajiki ha innovado en forma permanente Sajiki ha cambiado su estructura ha cambiado su dinamismo y ha tratado de estar siempre pensando en el día después haciendo los eventos hoy pero pensando en el día después y creo que de alguna manera la pandemia no es nada más que un nuevo gran aliciente a continuar en ese camino cómo serán los Sajik que vienen distintos a los de hoy como también fueron distintos los de los últimos años con relación a los más viejos yo creo que uno de los secretos de Sajiki es ese cambio permanente porque en realidad lo único permanente en nuestras vidas la vida del ser humano es el cambio uno quiere siempre mirar a la derecha y encontrar lo mismo mirar a la izquierda y encontrar lo mismo pero la verdad que esa no es la realidad la vida es otra cosa hoy más abruptamente que nunca nos pone en esa situación pero nosotros estamos ya pensando en eso empezamos con los Sajiki y estamos llenos de ideas la primera es confirmar que del 5 a 7 de octubre Sajiki 2020 estará sesionando y que todos los que nos están viendo hoy los que no pero que pertenecen a la industria tanto en la región como en el resto del mundo pero que están vinculados con la región tendrán el lugar para participar y no solo tendrán el lugar los vamos a estar esperando necesitamos esa interacción ellos lo saben por eso Sajiki 2020 será un gran éxito de concurrencia y se facilitará que la mayor cantidad de gente preocupada por el día después del turismo y sobre todo por los años después puedan participar muy bien Jussan Santa Cruz comenta ¿cuál será el nuevo valor a fomentar para reactivar la hotelería peruana? el nuevo valor no entiendo bien lo del nuevo valor un poco ¿qué aportar de nuevo? ¿cómo en ese cambio que puede haber ¿qué debería aportar la la hotelería peruana o de cualquier no? ¿no? bueno yo creo que la hotelería peruana que la verdad que en los últimos años nos ha dado grandes muestras de estar a la altura de lo que es la verdad que el cambio de lo que es la industria en los últimos años 8 o 10 años ha sido tremendo poniéndose a la vanguardia y yo creo que bueno hay que continuar en eso y estar muy cerca del cliente yo sé que hoy es difícil las preocupaciones son muchas pero el cliente está la mayoría de los hoteleros conocen a sus clientes yo creo que hay que estar cerca de ese cliente no hay que salir a buscarlo cuando se esté próximo al día después hay que estar en contacto hoy mi sugerencia sería que hoy cada uno de los hoteleros tiene que establecer un vínculo para que el otro sepa que es el lugar donde viva siempre y que es su casa fuera de su casa están pensando en él algunos tienen unos recursos otros otros algunos será una comunicación otros será no sé organizar algún evento que le pueda interesar a esos clientes pero hay que mantener contacto con los clientes la relación esa hay que mantener y yo creo que esa situación va a dar grandes frutos y no requiere de grandes inversiones de dinero lo que requiere es una gran creatividad y una dedicación de tiempo a estar en contacto con el otro que es su cliente y que va a ser su cliente en la medida de que lo va a seguir siendo en la medida de que logre seguir fidelizándolo sabiendo estando presente y hay muchas maneras de hacerlo yo sé que los hoteleros peruanos tienen están llenos de ideas para eso pero no les voy a sugerir cómo hacerlo pero sí estar en contacto con el cliente no se puede perder contacto con la clientela muy bien Enrique García debería sufrir algún impacto en los proyectos hoteleros que apuntan aperturas para finales 2022 o 2023 qué escenario pronostica para estas iniciativas hoteleras bueno un poco había comentado hoy en algún momento dado que los que tengan los que estén bien estructurados financieramente y no estén en sus en sus comienzos van a seguir en algunos casos seguramente habrá alguna dilación y en algunos otros casos habrá adecuaciones digamos una cosa digamos hoteles por ejemplo que tienen salones que van a atender no sé diferentes segmentos pero eventos sociales entonces en un salón que entraban en el mundo pre pandemia entraba para hacer una comida para 200 ¿será que ese salón da para 200 ahora? o los temas de más amplios espacios de circulación y demás nos requerirán otras cosas posiblemente este es un pequeño detalle de algún montón de cuestiones que aquellos que puedan reconsiderarlo van a estar obligados a hacerlo como tal eso provocará no una dilación en algunos proyectos que tendrán que repensar funcionamientos áreas servicios como entradas y manejos de no solo de mercadería sino de de los todo lo que son desperdicios como se hace están previstos si estaba previsto funcionaba pero funcionará en la nueva vida que vamos a tener cuando controlemos la pandemia yo creo que eso va a ser no que se paralicen pero sí que se puedan demorar pero las que estén bien estructuradas van a seguir adelante posiblemente sus plazos se corran un poco muy bien bueno pues llegamos ya 50 minutos de la entrevista creo que Arturo nos ha dado una visión como hemos querido hacer desde el principio o sea que no ha sido solo enfocado al mercado peruano porque tenemos seguidores en los terpenes de unidos todo Latinoamérica Estados Unidos y España creo que es muy acertada creo que hay muchas personas que podrán sacar conclusiones interesantes y un matiz decirlo porque estamos a punto de comunicarlo pero dentro de esa parte que comentaban del enfoque al cliente y nosotros hemos hecho ya como avanza un webinar de esa importancia como un nosotros estamos como avanza ofreciendo capacitaciones online para personas sin trabajo o algunos hoteles más pequeños que vamos a dar desde cómo elaborar un plan de marketing digital temas de empleabilidad tema de venta sugestiva que pronto se va a comunicar y el que pueda estar interesado queremos seguir contribuyendo desde esa perspectiva a los profesionales y a este sector a que se puedan implementar ese tipo de medidas entonces la verdad lo felicito muy bueno creo que ese es el camino lo felicito realmente estamos en un momento de que hay que ayudar y desde bueno con estas videoconferencias y otras o sea videoentrevistas y videoconferencias queremos dar información y también dar de nuestra parte pues Arturo gracias por esta entrevista para mí ha sido muy enriquecedora vamos a incluso hacer una transcripción haremos un artículo que publicaremos y espero que los seguidores que han sido más de 80 que han estado todo el rato conectados puedan le haya servido y seguro que hay muchos que van a verlo a partir de ahora porque es una visión muy amplia y acertada y con una perspectiva realista que creo que es es importante realista me ha gustado el hecho de que ha sido realista y a la vez no dramático que es es un poco la situación que creo que debemos estar en este momento cuando sabemos que hay situaciones y hay familias que realmente están sufriendo mucho pero bueno tenemos que intentar ver ese futuro entonces no sé ya sus últimas palabras de despedida bueno yo Javier primero que nada agradecer una vez más a ti por esta invitación y agradecer profundamente a quienes nos acompañaron durante la tarde de hoy y bueno como como último mensaje es que nada estoy seguro que volveremos a viajar y para eso necesitamos estar fuertes hoy y seguir siendo muy creativos porque el futuro nos necesita y nos está esperando gracias a todos gracias concluimos la nada